Bueno, aquí ya tenemos listo el variador Mitsubishi. Aquí ya lo tenemos alimentado a un voltaje de 380. Vemos que ahí el display está funcionando, nos está entregando unos datos. De momento no le podemos hacer pruebas de funcionamiento, pero pues aquí lo que vamos a hacer es medirle la alimentación o mostrar que tenemos un voltaje de salida o un bus de 560 voltios, que era el problema que estaba presentando, y pues de encendido. Entonces ya está listo para probarse en planta.